Vamos a ser victoriosos 10 secondes En el primer talento Increase attack Increase attack Incrementar nuestro daño Supongo que Sweet Swap Vamos a hacer eso Uriel tiene habilidades muy curiosas Tiene Sacred Sweet Que tiene un buen nivel Hace esto Las personas que están en el centro reciben Varian Vamos a ponerle nuestra D a bala Y es con esto con lo que vamos a curar a nuestros aliados Vamos a recolectar energía Uriel no tiene maná Tiene estabilidad Vamos a curar a todos Y por favor Bala genera energía para todos Tal vez no Bueno En la parte superior Bueno Nuestras habilidades No he podido hablar de ellas Nuestra D se llama Bestow Hope Que hace esto Vamos a ponérselo a Alarak Protegerla A Alarak Vamos a stunnarlo Oh no Alarak Vive Si Alarak sigue con nosotros Muy bien Logramos salvarlo en el último momento Vamos a tratar de generar algo más de energía Curar a Alarak Y Uh Casi aseguramos un kill en el friendly team Muy bien Entonces Nuestras habilidades Dios ¿Será que puedo explicarlas? Eh Tenemos Nuestro Ray of Heaven Con eso es que curamos Nuestra energía es un máximo de 547 Aparentemente Eh Y esto va a ir Eh No se si incrementa con el nivel ¿Sabes? No lo se Hace mucho tiempo no Creo que no juego Uriel Desde que está Esto Estuvo gratis Eh No, fue lanzada en el juego Están solo en level 5 Así que No recuerdo Eh Estamos en el máximo de nuestra energía Perdimos a Bala Aparentemente Eh Alarak está bastante agresivo Ok Boom Say my name Muy bien Entonces Llegamos a cero energía Nuestro Ray of Heaven consume toda nuestra energía Sea poca o mucha Así que Dependiendo de que tanta energía tengamos Va a ser la cantidad por la que curemos Y Alarak Eh Necesito estar cerca de Alarak De lo contrario Eh No voy a poder curar a nadie Así que vamos a hacer caer Vamos a curar a nuestros aliados Y vamos a retroceder Ya están al máximo Así que Vamos a dejarlos quietos unos momentos Eh Aquí se encuentra Karasim Muy bien Y nosotros vamos a escoger nuestro talento Eh Creo que Majestic Spam Va a incrementar el rango de nuestro sweep Mucho más amplio Uh Ok 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 Varian Ok Oh Creo que estoy recibiendo algo de daño Así que vamos a retroceder Eh Karasim viene por nosotros Vamos a empujarlo Esa es nuestra Se llama Wow ¿Cuál es ese nombre aquí? Ok Ok chicos Háganme a ver bien Eh Muy bien Eh Detainment Strike Dios Estos nombres son complejos Eh Vamos a ¿Qué hacer? Este talento Va a Eh Empujar a nuestros enemigos Y hacemos que conecten con una pared Y eso ya lo hicimos al principio del juego Ah No Oh no Bala Wow Estuvo cerca Logramos salvarla en el último segundo Eh Uh Estaba muy tan centrado en esto Y creo que estoy muy distraído No hay nadie en la parte superior Pues está Avatar Pero No es la mayor fuente de experiencia que llamaría yo Vamos a escoger a Alarak de nuevo Ouch 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 Wow Exceso de daño por parte del enemy team Eh Bueno Enfoquémonos Eh Vamos a Hmm Karasim Kills No son nada amplias Vamos a ser más cuidadosos ETC en la escena atacando a Jimmy Boy Jimmy Boy va a caer gracias a Avatar y a Alarak junto con ETC En la parte superior parece que... Vamos a ayudarle un poco a... Perdón A limpiar minions con... Abatur Eh Ok Parece que están limpiando al friendly team Y eso es bueno Así que enfocámonos en eso Vamos a... Vamos a empujar a estas personas Ouch Oh dios Oh dios Sigo vivo No tú No tú Ok, muy bien En este talento vamos a coger... The cooldown of ray of heaven Ok Ok, ok, ok Empatic light Es el talento que vamos a seleccionar ¿Por qué? Porque ahora la persona que se encuentre con nuestro talento Con nuestra D Que se llama... Bestow Hope Esa persona que seleccionamos para darle algo más de... Espera... Ok, creo que va a morir O tal vez no Gracias ETC Vamos a darle esto a ETC Cada vez que ETC... Eh... Reciba daño También va a generarnos... Energy Que nos va a permitir curarlo más eficientemente Así que esperemos que reciba algo de daño Entre... Muy bien Buen trabajo ETC Vamos a curarnos los dos Y... Oh no, 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 no Ah... No tenía energía O por lo menos no la suficiente Vamos a tratar de cobrar algo de venganza aquí, pero... Es un plan Que no me preocupo Vamos a... No podemos hacer acá A curarnos Empujar a... A nadie Que ETC está recibiendo bastante daño Así que vamos a seguir curándolo Y enfoquémonos en... Tratar de... Hacer retroceder a nuestros enemigos 7 monedas 7 coins 7 gemas Como sea que se llame ETC está fuera de mana Así que va a tener que retroceder Wait for me Dice él Y si podemos esperar Ciertamente No veo una razón por la cual Este es el stun Ahí está Cuando golpeamos con una pared Vamos a hacer que cause... Eh... Bueno, es un no back Pero cuando golpea una pared Va a causar un stun Es el orden correcto de... Esta oración Vamos ahora a continuar acá Curémonos... Ouch... Estoy muerto... Abelíngulo en el siguiente capítulo de Heroes of the Storm Fuck... Ok, sigo vivo Ha! Ni lo iría Vamos a... No... No, me puede matar Curémonos Gracias a Batuu Thank you Obi Se muere esto a... Alarak Y... Wow, entregaron primero Eso es malo Así que... Ok... Bala Curémonos todos juntos Y... Sigamos en esto Vamos a ver si... Ok, vamos a... Regenerarnos Y... Tenemos que defender Estamos en la defensiva Eh... Por ultimate... Dios... No se que escoger por ultimate Y eso es algo que me molesta Ya que... Varias razones de hecho Tenemos dos ultimates Eh... En un principio Oh... Falle, esa era la de verdad En un principio Eh... El ultimo... El ultimate que... Fue... Dominante fue... Crystal Aegis ¿Por qué? Porque... Asegura la protección de un aliado Pero... Últimamente he visto mucho... El ultimate de Resurred Por algún motivo Eh... No se en... Juegos competitivos Que tanto se esta usando El... Ah, miento Lo vi en un juego competitivo Lo cual fue curioso Y... Prácticamente perdimos el juego Por ese ultimate Así que... No se cruzar Eh... Vamos a... Oh... 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 Ilion... Ok... 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 Ilion esta con nosotros... Vamos a tratar de... Coser algo de daño Pero... Spider Queen... Ok... Esto es malo Estamos en muchos problemas Ahora la actitud va a salvarnos el día Así que... Bienvenido sea Todavía no se que ultimate seleccionar Vamos a escoger Resurred Por algún motivo creo que... Podemos hacer un buen video con eso Eh... Resurred Creo que podemos hacer interrumpir Channel Spirit L.A.T.C. El... 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 Ok... Resurred Aparentemente no... Se necesita un stone Para poder interrumpirnos Ellos tienen stones Bueno... Tienen un Ilion... Tienen un Nova... En teoría... Si... Y no... Así que... Seamos conscientes de eso Pero... Tenemos Resurred El cooldown es 70 segundos Y Crystal Aegis es 60 Así que es mucho mas eficiente Crystal Aegis Vamos a entregar para ver si podemos... Enfocar a nuestro Spider Queen Así que hagamos eso Excelente Aquí está Y... Tenemos un heal completo para nosotros No nos preocupemos por eso Estamos... Stoking XP en... Todas las líneas Así que eso es bueno Pero ahora... Vamos a ser más cuidadosos Ya tenemos un Spider Queen en nuestra línea Y vamos a ir al medio Vamos a ayudar a nuestros aliados Eh... Ok... ETC Vamos a curarnos todos Excelente Y todos felices Felices por siempre Eh... Vamos a retroceder Ouch... Eh... No, 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 no... No quedemos acá a la distancia Por lo menos temporalmente Voy a usar algo de daño Y... Eh... Ok, Varian Oh, Varian Oh, Dios, Varian Oh, Dios, oh, esto es malo Esto es malo Esto es muy malo Y Liden me va a acabar Junto con Varian, sí Doble stun, doble todo Me quedé solo No tenía nadie que hiciera Un peel for me o me defendiera Así que Mal por mi Pésima posición de mi parte, así que Mea culpa En la parte inferior tenemos a Dallara con el push de la vida junto con ETC Tienen bastantes gemas, así que no me preocupo Por haber perdido como 10 gemas En este talento vamos a seleccionar Blinding Flash Esto va a ser muy fuerte frente a Alien Si logramos conectarlo Ven este punto medio Ven este punto medio de mi ataque Ahí todas las personas que sean golpeadas en ese punto medio Van a ser blinded Oh Bala, Bala ha caído Podemos resucitarla afortunadamente Necesitamos estar en un rango, así que vamos a resucitarla Hola Bala Vuelve con nosotros Y bienvenida seas Vamos a darte esto Y si lo pudieron ver en el mapa Se veía un punto dorado Esto lo que hace Es que Ok, estoy muerto otra vez Oh Bala Protégeme Vamos a entrar acá Y... Ok, Alarak en la escena Vamos Alarak Show me what you got Blinded Y... Oh Dios Estoy muerto Oh Abathur llega a salvarme la vida una vez más Ok, eso es malo Alarak Ilidan 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 Oh no Alarak Juro que te iba a curar Oh Dios Ah, 35 segundos Mi cooldown tiene lo mismo No voy a poder resucitar a Alarak lamentablemente Así que mantengámonos en esto Keep your cool Y vamos a ayudar a ATC Sí, ATC Vamos Voy a ayudarte Así que no te preocupes Ahí está Ok Vamos a también a terminar de curar a Bala Ayuda de ATC Que está generando energía para nosotros Por otro lado No, el cooldown está muy encima Así que no voy a poder revir a nuestro amigo Alarak Eh, vamos a ¿Qué más podemos hacer? Tener escenarios en la parte inferior Tengo que ser mucho más cuidadoso Eh, Uriel Si no tiene métodos para generar energía Eficientemente O por lo menos No sé si hayan talentos Que le permitan hacerlo por sí sola Eh, va a tener un mal día Un stun en el clon Sé que es un clon Pero queríamos usar el stun Lo juro Estaba fríamente calculado Ay Dios Eso es malo ¿No? Vamos a ver que Eso es un clon otra vez Todos están en un máximo de vida Tengo un kill guardado Así que tratemos de mantenernos en vida Ok Vamos a coger a esta Lanes Sí, tenemos que defender Totalmente de acuerdo Pero Bueno, la parte inferior parece que va a ser la que va a ser golpeada más fuerte Vamos a ver Vamos a ver esto Y Ah, cierto Esto no golpea a minions Mala noticia para mí Muy bien Destruimos algunos Y Ok ETC limpio Por completo Perdimos a Bala Ok Podemos resucitarla Donde está Bala En el mapa Está en la parte superior Bastante arriesgado De ir a ayudarla Vamos a resucitarla Ok Alara aquí iniciando Ok Alara Vamos Muy bien Alara Muy bien Vamos a curarnos Nosotros recibimos mucho daño Spider Queen Ok Este es malo Ouch No Bala está fuera de mi alcance Excelente No bajó destruida En este talento vamos a seleccionar aquí Oh Attack Speed Vamos a darle Attack Speed A Alara Ok ETC No Bala está fuera de mi rango Oh no Alara Ha caído Gracias por haber muerto Alara Voy a poder revivirte Lo siento Pero si es verdad Tengo alien atrás de mí Ok Alara Me grabé Muy bien Y ahora Alara Tiene un incremento De Attack Speed Del 20% Y eso en Alara Que es bastante Golpea bastante Bastante fuerte Así que no me preocupo Por Por cierto Tenemos un Bala También Que Escogió Hunger and Arrow Pero no es una mala opción Deben estar haciendo el boss Es probable Pero Eso es malo Ok Alara Trata de sobrevivir Alien está acá Muy bien Más heals Excelente Incremento de daño De velocidad de ataque En Alara Que es sustancial Así que No Estoy seguro Que es una buena decisión Por otro lado E.T.C. está en persecución Vamos a curarnos a todos Muy bien Y Gemas Tengo Tengo una cantidad decente Así que Sería un buen momento Para entregar Y creo que tenemos Más que suficiente Vamos a ¿Esta es la de verdad? Oh dios Aunque siquiera es la de verdad Muy bien Tenemos un minion Persiguiendonos Por algún motivo Ouch Odio cuando eso pasa A la hora Que está en la parte Inferior Muy bien Y Vamos a ir A la hora Ten cuidado Eh Nova Oh dios Vaya que es molesta Vamos a mantenernos atrás Hemos estado en el front line Mucho tiempo No me agrada Así que Ouch Vamos a curar Lama a todos Muy bien Todos Happy Y Esto es malo Vamos a empujar a alguien No sé Quién empujé Curémonos Y Continuemos 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 Más heals Todos felices Y Creo que Alarak Va a hacer su charge attack O estar próximo a hacerlo Vamos Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos hacerlo ¡Pero hazlo! Oh viene Iria ¿Eso es malo? Para él Eh ETC Oh Dish die Muy bien Ok ok Bala 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 Ten cuidado Ten cuidado Bala Ten cuidado ¿Dónde está Alarak? Ok Vamos a darle esto a Bala Ok Alarak De nuevo Digámoselo a Alarak Muy bien Muy bien Muy bien Estamos en excelente posición Todo está According to plan Alarak está recibiendo daño Vamos a protegerlo Está Alarak Criamento de velocidad Y ahora Deberíamos Continuar Que gathering kills Ok Alarak Ten cuidado Uh Casi Vamos a proteger a Alarak Muy bien No te preocupes Aquí estamos Y Continuamos Estamos bien Tenemos un Tenemos un push fuerte En la parte inferior Ok Alarak No Olvídalo Let it go Let it go Eh Tenemos ahora Level 20 Level 20 Vamos a coger Angelic Flight Oh Dios Ok Ok Angelic Flight ¿Por qué Angelic Flight? Porque nos da una opción De poder volar a situaciones O lugares Más Tenemos un rango amplio Diría yo Es algo así como la habilidad De Fall Stat Por dar un ejemplo Por lo menos Es como la veo Ok Ok A la hora Ouch It sí está algo débil Pero tengo 10 gemas Así que Vamos a entregarlas mejor Tenemos dos niveles de ventaja Un Keep destruido Y Avatar está haciendo push Excelente Todo aparentemente Parece estar muy bien A favor del friendly team Y Pay Yes Pay Pay bitch Pay Eh Y Aparte Ok Sí, sí, sí Narc No habrá opción Así que así estamos a nuestro grupo Y No puedo usar No he podido mostrar mi Angelic Flight Tiene un pulmón de 45 segundos Pero Eh Pues Usarlo por usarlo Sería desperdiciarlo No tengo a donde ir realmente Así que Oh Puedo demostrarlo acá No No quisiera quedarme sin el cooldown Oh Dios Soy Soy Quisquilloso con eso Vamos a darle nuestro Pistow Hope A nuestro amigo ETC Así que Vamos esto Y No ha caído Excelente Pero creo que Oh Alarak Ok Puedo revivir a Alarak Eso es bueno Gracias Alarak Por permitirme revivirte Toda la partida Eh Sinceramente Está en el medio Del juego Ok Vamos a ver Si Que Jimmy está ahí Necesito que ellos Se vayan del medio Ok Que debo hacer Que debo hacer Ok Alarak Creo que puedo revivirlo Desde acá Excelente Vamos Alarak Vuelve a nosotros Me equivoqué Usé Fly Oh Dios Eso fue malo Eso fue pésimo Pero está De vuelta Con los vivos Así que Bienvenido O sea Oh tenemos más Nuestra energía Si incrementa Con los niveles No lo sabía Eh No había caído Excelente Caído en cuenta Muy bien Muy bien Son datos Datos a tener en cuenta No sé si Uriel Ha cambiado Desde que Llegó al Nexus Pero Es un buen héroe Diría que es bueno Diría que es bastante buena Pero Que tanto Que tan buena es No sé cuál es su Lugar en el área Competitiva No tengo ni idea Cierta Cierta información De que héroes Popular En ciertas ligas Está disponible No es fácil De encontrarla Pero Pues no es fácil De encontrarla es fácil No es fácil De entenderla Ok Está blinded Quien está por acá Vamos a curarnos Sin motivo O razón alguna Demole velocidad Ataque a bala Que está más cerca Que Alarak Y creo que estamos En buena posición De nuevo Nadie recibió daño O aparentemente No lo hicieron Vamos a ir a la parte Inferior Vamos a usar nuestro Flight Para demostrarlo Aquí está Y Estamos en la línea inferior Muy bien Mastery baby ATC MVP Sí Sí Most likely Así que tenemos Un heal completo No tenemos Podríamos hacer el boss Oh El boss Es una excelente opción Vamos a ver el equipo Y cae el dynamite Y cae Nova Excelente Ok Está agresivo Hola Ilean Oh Dios Ilean Muere Vamos CTC Puedes hacerlo Oh Dios Es un hombre bueno Podríamos hacer el boss Insisto Pero Necesito mis aliados Oh no Perdimos a bala Oh crap Pero afortunadamente Señoras y señores Tengo Resurrect Vuelve con nosotros Muy bien Creo que este ultimate Valió la pena seleccionarlo Mis instintos No me fallaron ¿Quién lo diría? Me entreguemos Y Creo que tenemos más Spider Queens Creo que Alarak va a iniciarlo Sí 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 Voy en camino Voy en camino Voy en camino No se preocupen No teman Abuses aquí Adiós Soy malo Eh Vamos esto De algún modo Ok 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 Señoras y señores Alarak Trata de sobrevivir Y nosotros Oh Dios Oh Dios Oh Dios Esto es malo Esto es malo Yo me voy de acá Muy bien Pero Alarak Está recibiendo daño Lo curamos Vamos a Alarak Hicimos un blind A Varian Y eso es demasiado fuerte En él Wow Oh Dios No lo hubieran venir ¿Cierto? No lo hubieran venir Para todos que crean Que soy un mal healer Ahí está Sí Muy bien Estamos sobreviviendo No se preocupen Así que Oh Noah Oh Ojalá ¡Va! No se preocupen Eso fue Eso fue algo Overkill Pero Ey Bienvenido sea Esto creo que va a ser El fin del juego Diría yo Igual no me molesta Podemos demostrar Todas las habilidades De nuestro héroe Su utilidad Y muchas más cosas Así que Bienvenido sea Muy bien Muy bien Y ahí está Harrison Jones Excelente Muy bien Muy bien GG Good work MVP ATC Claro 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 Pero no Voy a votar por mí No se lo merece Estoy de acuerdo No No lo voy a hacer Voy a votar por Vamos a abrir Yo te hace mercenarios Eso es lo importante Y Alarak No está presente No mentiras Ahí está Voto para ATC Epic Todavía está por verse El Legendary En un video Cierto Los he visto Pero han sido muy pocos Honestamente Así que Excelente trabajo De el Friendly Team Vamos a ver Como nos fue En la tabla de Healing No sé si curé más Que Que Kerasim No tengo ni idea Hicimos un buen trabajo Reviviendo a nuestros Salidos Eso fue agradable Así que Wow Me encanta esta experiencia Great job Mercenaries Y whatever Eh ¿Quién curó más? Oh le gané a Kerasim ¿Qué talento escogió Kerasim? Oh Se dio en Side Strike Así que tenía una leve ventaja No Mal por él Ok Muy bien Cero kills Nada Nada del otro mundo Pero morimos dos veces Totalmente innecesario No Hay problema Entonces Nuestros talentos Si les interesa Muchachos Tenemos Swipe Swift Que hace esto Su animación es más rápida En el Suku Tenemos Majestic Spam Va a incrementar el rango Lo hace mucho más amplio Empatic Link El daño que reciban Nuestros aliados También va a generar energía Tenemos Resuret Que fue lo que nos salvó En muchas ocasiones Y también a nuestros aliados Tenemos Blinding Flash Que va a hacerle Un blind A nuestros enemigos En el centro De nuestro Swipe Tengan presente Que tiene que estar En el centro Esto salvó A Lara que al final Ya que un blind En un Varian Assassin Es ridículo Lo vuelve Lo vuelve inútil Lo vuelve inútil Wheel of the Heaven Va a incrementar La velocidad de ataque En la persona Que seleccionemos Que hagamos Vistow Hope En este caso Fue Adara Que tenemos a Bala Hay uno que incrementa El daño mágico Así que también es recomendable Si tienen un Kaelta Si tienen un Liming Es situacional Pero es muy buen talento Y en el nivel 20 Seleccionamos Angelic Flight Para darnos más utilidad Alrededor del mapa No lo usamos No fue trascendental Lo que hicimos Pero funcionó Así que se los recomiendo Tienen otras opciones En el nivel 20 Que son Talents Que tenemos El nivel 20 Tiene opciones Como Shield of Hope Que es Creo que Un Shield of the Storm No recuerdo Cuál es el nombre O Lightspeed Va a darle Velocidad de movimiento A sus aliados Todos Digo Pensaría que La mejor opción Todos son buenos Todos Se Arregla con Su estilo de juego Así que tengan Eso presente Depende Depende de ustedes Muy bien Para finalizar Muchachos Ya Suscríbanse al canal Para más videos Como este Delenjita Desde el like Botón Delenjita En redes sociales Con todas las personas Que disfruten De este video Dejen sus comentarios En la sección de abajo Si tienen alguna recomendación Para algún héroe Que quieran ver Bienvenida sea Me ayudan bastante Ya que tiendo a repetir Los héroes O no me doy cuenta Y termino publicando Los mismos videos Con los mismos talentos Y cosas por el estilo Hay héroes Que solo los juego De una forma Y es porque No sé qué más hacer O no sé usar Ciertos ultimates Pero Pero ahí está Dejen sus recomendaciones Háganmelo saber Son bienvenidas Y Para finalizar Tenemos la meta De 200 subscribers Para el mes de noviembre Pero en noviembre Ya se acabó Así que continuemos Con esta meta Sin importar que pase A ver cuándo la cumplimos Espero que Los primeros 15 días De diciembre Sea bienvenida Así que Únanse Vamos en 167 Nos faltan 33 Y mis matemáticas Son correctas Así que Háganlo Únanse al ejército Y no olviden Que en la descripción Del video Tienen Sí Suscríbanse al canal Dice Killer Tienen sus links A Facebook Twitter Todas estas redes sociales Todo relacionado Con Heroes of the Storm O otros juegos similares De Blizzard O simplemente Cosas divertidas Así que Háganlo Para finalizar Les dejo unos links A Facebook Twitter A Facebook Les dejo unos links A otros videos Al canal Y Un abrazo gigante Para todos Cuídense mucho Y espero verlos muy pronto En el siguiente video Adiós Gracias